Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. Desde hace mucho hemos estado diciendo hay que ponerle atención a las actuaciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un alcalde que se convirtió en presidente y que ante el desorden que había en El Salvador muchos lo han visto como El Salvador. Comenzó un desafío contra la delincuencia porque consciente de que no puede haber desarrollo con inseguridad tampoco puede haber inversiones decidió de forma categórica enfrentar la diferente pandilla que operaban en El Salvador y que hoy están guardando presión. Construye la cárcel más moderna y más segura de Latinoamérica desafía el imperio como desafía también a los europeos, a los chinos y a los rusos pretendiendo ser algo diferente que a lo que había pasado. meten al país en la moneda digital que será la moneda del futuro porque ellos pretenden desaparecer el papel moneda porque entienden que contamina a la población y que todo será digital. Ante todo esto el presidente Bukele se lanza a una aventura de querer montar una oficina en el vecino Haití para apaciguar la delincuencia que se ha apoderado del país. Ante esta situación el hombre se ha convertido en el presidente más valorado en Latinoamérica que si hubiera una elección se convertiría en el presidente latinoamericano pero por una cuestión todavía de constitución eso es un sueño que está guardado entre grupos de poderes que quieren hacer un gobierno latinoamericano que responda a las necesidades de la gente. quizá oiga este planteamiento y dirán está delirando o cometiendo un acto de locura cuando en realidad ya otros han planteado esta tesis la cual usted la puede buscar a través de las redes sociales. este es un planteamiento que se ha hecho no por antojo sino que obedece a una agenda que pretende lograr ese objetivo. es por eso que usted ve que en Latinoamérica el desorden se ha apoderado de los países y no hay ninguna solución al problema. la gente la gente te puede aguantar hambre pero cuando se siente inseguro es como si estuviera preso en su propia casa y este hombre está dando seguridad a cuesta de que ya ustedes ven con mano dura ha implementado un sistema que está dando resultado en El Salvador a los presos lo amenaza con no darle que comer si se portan mal en la cárcel ya esto ha levantado la protesta de instituciones de derechos humanos que piensa que hay una violación de lo mismo en la ejecución del plan hace mucho nosotros lo dijimos cuidado si se está buscando tanto con él con con el presidente de Colombia de hacer un proyecto latinoamericano que acabe con las naciones porque ya eso no le está dando resultado a la gente poderosa y quiere convertir todo en bloque por eso usted ve reuniones entre Estados Unidos y Canadá junto con México que de juntarse serían una potencia demasiado fuerte eso mismo piensan hacer en Latinoamérica eso piensan hacer en África ya usted ve que hay una unión de naciones africanas que hay que estudiar bien su política de migración y de integración así que no se sorprenda que sigan surgiendo la voz pidiendo al presidente del Salvador como referente o como presidente latinoamericano para acabar con la problemática que está surgiendo en Latinoamérica para los ricos latinoamerica es un sitio estratégico porque conserva mucha agua conserva un clima para producir alimentos conserva minerales y muchas cosas que son de interés para los que manejan el hilo de poder quizá cuando suceda esto mucho de nosotros no estemos por cuestión de la vida misma pero quedará en el recuerdo de que gente pudieron ver más allá de las pretensiones de un presidente de un país pequeño que quiere convertirse en el presidente latinoamericano cuando suceda eso dígale que ya un grupo de personas habían tenido la visión es un hombre joven es un hombre que hay que ver quién está detrás de él porque en verdad hace cosas que no son normales para un presidente de un país pequeño desafía los poderes va a naciones unidas y implementa su propia agenda va a la oea implementa su propia agenda y dice cuestiones que jamás usted podría imaginar en un presidente de una república bananera sea usted el jurado cuando suceda sea usted el que evalúe pero póngale cuidado a este presidente que no es normal como los otros y que pretende expandir su poder a latinoamérica cuando no lo sé como tampoco lo sé pero sí sé que está dentro del proyecto de los que manejan el poder detrás de los que gobiernan detrás de querer hacer algo diferente porque las pocas naciones o las naciones no le están dando resultados y latinoamérica no va a ser la excepción de estos proyectos secretos que solo lo conocen uno poco bendiciones